Creo que estamos en tiempo cumplido, estamos en tiempo cumplido, sí, 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 estamos en tiempo cumplido. Viste, miro el reloj, miro la hora y marca, viste, así, todo listo, todo preparado. Hola. Buen día comunidad fan. Buen día. En primavera, los invito a escuchar la música de mi vieja. Sí, señor. A 12 y 30 horas. Fuerte el aplauso, arranca la música de mi vieja. Bailando. Para vos que lo estabas esperando, baila un toque. Qué lindo. Sí, señor. Hoy traje discos de regalos, para usted, señor, para usted, señora. Palito Ortega. Abel Pintos. Marcela Morelo. Y Sandro, tengo una historia así. A la gente de Sony, muchas gracias. Muy amables por los discos que les vamos a regalar a ustedes. Todo original, sí. En la música de mi vieja, nombre y últimas tres del documento, ¿eh? Sí. Carlos, que está escuchando de Tostado, por ejemplo, me dice, en Prodice de Santa Fe, si gano me lo mandan, obvio que sí, ¿eh? Margarita nos escucha desde esquina Corrientes. Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo va? ¿A dónde estabas? Estaba escuchando, como siempre. Sí. Y hoy, la música de mi vieja. Sí. No te olvides de Sergio, ¿eh? Oh, claro que sí, ¿eh? Un abrazo grande de esquina amarga. Un beso grande, ¿eh? Sí. Matilde 582, anotándose. Arrancó la alegría. De los miércoles, me dice Maxi, Leo649, quiero algún disco para mi vieja, Martín399. Sí, con todo, ¿eh? Iván, el mejor momento de la mañana. Así empezamos, ¿eh? Qué temazo del paz. ¡Por favor! Qué lindo. Impresionante, ¿eh? ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Ya la llaman mi vieja, para asegurarme que está prendida la radio. Perfecto. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su canción. La banda de rugby con la radio al palo. Georgina se anota por los discos. Quiere el disco de Sandro. Y no la deja respirar. Me dice Herminia, un beso grande, Herminia. ¿Cómo le va? Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Qué grande el paz. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No. No. Besos a la familia Fabio. De esquina Corrientes. Equipocado no es aquí, señor. La música de mi vieja Jaime 972. Hay una lágrima sobre el teléfono. Aguante la música, mi vieja Maricel. Silvia dice, arreglé la radio para escuchar este segmento. ¡Aplausos, Silvia! ¡Aplausos! Como un avión, un fantasma en mi habitación. Sobre el teléfono. Qué lindo. Gira mi corazón. Hoy no. En un mundo sin sol, malherido de amor, necesito escuchar su voz. Qué lindo esto, qué lindo. En un mundo siempre solemos agradecer. Es realmente. Muchas gracias. Y le vamos a dedicar canciones como estas. A ver. La música de mi vieja repite Domingos. Por ende, saludos, eh. Nombre de Últimas Tres por los discos. Ay, si nos hubieran visto. Qué lindo. Estábamos allí sentados. Frente a frente. No podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa. Como dos tontos. Y yo que no veía la hora. Es el cumple de mi vieja. Quiero un disco. Frank 459. Todos los discos son para uno, eh. Ailu774. Gracias, Ailu. ¿Cómo andás? Bien. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo. Aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Qué lindo, qué lindo. Me gustó que le metí unos lentos, eh. Sí. Estaba pidiendo Leo algo de Sergio. Este es Sergio Dalma. Pero vale el vamos, Sergio. Sí. Vale. Sí, señor. Impresionante, eh. Lejos no es bailar. Nico, el reparto de Coto. Anotándose. Es como estar bailando solo. Algo es Sandro para mi vieja Elsa, dice Maxi. María Inés desde la esquina. Qué temazo, eh. Y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. La gente de Twitch no la saludé hoy, así que estoy saludando, ¿eh? ¿Cómo andaba, andaba bien? No es una sola vez. Bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás. Sin separar jamás. Cuerpo de mi cuerpo. Se viene abajo con... Bailar pegados es bailar. Igual que baila el mar. Soto, querido. Con los delfines. Alejandra, 794. Jorge, querido. 011. En un solo salón. Dos bailarines. Vamos fuerte, ¿eh? Vamos fuerte, ¿eh? Abrandadísimos los dos. Acariciándonos. Sintiéndonos a pie. Fuerte, fuerte. Nuestra palabra más fuerte. Dedicado para Juanita, ¿eh? Vamos a probar. Maxi 642. Participando. Bailar pegados es bailar. Lo bien que le sale de Bianco a Trini este tema a cantarlo, ¿eh? Sí, sí, es fanático. Javi de Álvarez. Es bailar. Conectado en el día de hoy. Dedicado para Mirta. Algo de Bianco para mi vieja, que se llama Marisa. Vamos, Pablito, ¿eh? Qué mal elegiste. La mejor radio del Planta Tierra. ¿Cómo van a poner estos temazos? Al querer reemplazarme con otra. Qué mal elegiste. Impresionante, ¿eh? No fue ni la sombra de lo que conmigo viviste. Qué mal elegiste. Sí, con todo. Mañana es el cumple de mi vieja. Quiero los discos, Maize Nelly. ¿Cómo se llama, Nelly, tu mamá? Qué poca vergüenza tuviste al querer compararte. Qué mal elegiste. Se viene abajo. Qué mal elegiste. No sé si está Margaret conectada. Qué mal comparaste. Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada. Te amaste. Qué mal elegiste. Qué mal elegiste. Qué mal comparaste. Yo soy en el libro que cuenta tu historia. Un capítulo aparte. Fuerte el aplauso para la música de mi vieja con Valeria. Qué bien. Qué lindos estos temas, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué lindo este Mike Enes. Qué buena está esta comunidad. Mánden el vamos Sergio, por favor, ¿eh? Sí. Vamos, Normita, ¿eh? Hacen Pandora, ¿cómo te va, mi amor? Tu cuerpo es un sueño y parece flotar. Llamalo Charango. Así te prefiero, audaz, caprichoso, rebelde en todas. 5-8-2. Te miro al acecho, dispuesto a atacar, pareces un gato, te brillan los ojos. Para mi vieja María Rosa, ahí se tincho. Canto todo, Patri. Eres una roca de cristal. En esquina rompe todo la música de mi vieja Misedani, ¿eh? El amor te vuelve más real. Está cantando fuerte, ¿eh? Grande Valeria. Todos los miércoles repite los domingos la música de mi vieja. Saludos a Mirta en esquina, ¿eh? Un beso grande, qué lindo. Grande Valeria, grande. Ah, listo, ¿eh? El fin de semana pongo los parlantes fuertes, me dice Patri. Y sí. Claro que sí, ¿eh? Sí con todo. Sí con todo. El día no amanece. Polaco Goyeneche. Cántame un tango más. Ya ves. A los que recién se conectan, desde la tele tengo disco de Sandro. Tu vida tiene un caro para cantar. Siempre cantar. Disco de Abel Pintos. Tu voz. Y disco de Palito Ortega. Diciendo al punto y coma que nadie le cantó. Tu voz. Con duendes y fantasmas. Viene ahí con Cacho Maize Tincho. Respira con el asma de un viejo barrio. Para vos que estás en casa y la tenés que cantar fuerte. Canta, larganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Cántala, cántala. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena. Con su blanco bando. Toda la gente que va en el auto, ¿eh? Sí. Algo de Manolo Galván me dice Lili. ¡Canta! Sí, señor. Debajo de tu almohada, un verso te dejó. Qué bomba, ¿eh? Sí, con todo. Ahí están todos cantando en el trabajo. Me dice Sole. Ya no tengo ganas. ¿A dónde trabaja, Sole? De tirar las noches, gastando mañanas. Al palo en el banco, Sergio. Me acuesto temprano. Karina 932. Sorprendo a mi cama. Y hasta me despierto. Cuando llegue el alba. ¿Sabes una cosa? Se fueron mis ganas. De andar por las noches. Haciendo macanas. Descubrí que hay cosas. Impresionante, ¿eh? Que antes no veía. Cosas que se ven. Solamente de día. ¿Sabes una cosa? Ya no tengo ganas. De andar por las noches. Haciendo macanas. Ya tengo conciencia del tiempo. Del tiempo que pasa. Prefiero quedarme de noche. Sí, con todo, ¿eh? En mi casa. Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Sabés una cosa? No, 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 en la radio. Sí, sí. Grande la música, mi hija. Grande, Cancho. Sí. Y anoche me dijo. ¿Qué te dijo? Temblando de dicha. Sí. Que dentro de poco tendremos un hijo. ¿Sabés? ¿Sabés una cosa? Se llama María. Antes era tuya. Y ahora estás mía. Tú fuiste el primero. Son cosas que pasan. Si estás siendo tarde, me voy. Me voy a mi casa. Me voy a mi casa. Che, estoy... Estoy regalando este disco, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Escuchá lo que es esto. Te propongo. Sandro, ¿eh? Hola, señor oso. No soy de escuchar Radio Giteras. Pero este segmento me gusta. Es que ya no sé si somos una Radio Giteras. Ya somos una radio. Pasamos lo que... Que en realidad son hits, ¿sí? Como son los temas del eutalaje. Claro. Pero no hay que agarrar una lista de Spotify y armás una radio con eso, ¿no? Te propongo. Elegir la cartelera de algún cine continuado. O tal vez... Hay que poner un cacho, ¿eh? Vamos, cacho. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas. Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Milita, me gusta, me encanta. Me dan solo cosas buenas, triviales y sencillas. Hay mucha agitación, la vida dura. Milagre de Manu 1 Ciencio, Atar a Mujer, no te vayas todavía. Los temas que tiene el disco, ¿eh? Un amanecer cualquiera. Participando Mario. Aferrarse mi brazo. Con la gacha y buen día. Compartiendo la quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas. Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Lo tengo para dar de tan solo cosas buenas, triviales y sencillas. Las cosas de este amor hay. ¡Qué lindo! Una bomba, ¿eh? Una bomba. Sonando fuerte. Necesitamos el audio, ya te digo, ¿eh? ¡Sí! Algún tema de Camilo Sexto, antes que me vaya a trabajar. Un abrazo grande a Hugo, ¿eh? Gracias, Huguito. ¿Hugo es encargado o es jefe? ¿Tengo esa duda si es encargado o es jefe? Y se hace de día La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo Por ella sigo soñando, por ella sigo sintiendo Y todo vale la pena Se aprende a vivir viviendo Que solo se aprende a vivir viviendo Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí Que la vida vale la pena Vale la pena Vamos, Rosita. Un beso. ¡Sí! Que a pesar de todos los males La vida es buena La vida es buena Que la vida vale la pena Vale la pena Vale la pena Que a pesar de todos los males La vida es buena ¡Vamos, Sergio! Anda tú, vamos, Sergio, ¿eh? Como todos los miércoles. ¡Sí! ¡Vamos, Sergio! Impresionante. Impresionante. Yo no sé qué hacer contigo Lore participando por los discos Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Un abrazo a Hugo Es encargado pero es uno más, ¿eh? Un abrazo enorme, Hugo. Gracias, ¿eh? Para qué quererte tanto Para qué tanto deseo Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré No hay cariño para darte A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Vamos, Lore, vamos, Jessy Quedaría por tener Claro, con todo Qué lindo, ¿eh? Estos temas de julio Estos temas de julio, ¿eh? No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Qué lindos los temas, ¿eh? Te daría por tener Tus caricias Gracias por la música La compañía dice Mabel Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Qué bien, ¿eh? Que daría por saber La música de mi vieja Que jamás te perdería Qué lindo, ¿eh? Me gustó, me gustó, me gustó, ¿eh? Con Alberto Cortés La podemos cantar todos A partir de mañana Empezaré a vivir La mitad de mi vida Si junto 50 corazones Sigo 10 minutos más A partir de mañana Así la tiro, 50 Pido 50 al toque, ¿eh? Sí A partir de mañana Empezaré a volver De mi viaje de ida A partir de mañana Empezaré a medir Cada golpe de suerte A partir de mañana Empezaré a vivir Una vida más sana Es decir que mañana Empezaré a rodar Por mejores caminos El tabaco mejor Y también, ¿por qué no? Las mejores manzanas La mejor diversión Y en la mesa mejor El mejor de los finos ¡Sí! Hasta el día de hoy Solo fui lo que soy Aprendiz de Quijote Tengo corazones de Gabado De Jessy Flavio Norma De Mirta De Paulito De Alejandra De Cari De Matilde De Sergio De Doris De Shani De Tincho Pablo Lo mejor la música No me deja dice Mariela Javi Nadia Abel ¡Yes! Y dejará de ser Soñador Para ser un sujeto Más serio Todo el mundo Mañana Me podría decir Se agotaron Tus pilas Te has quedado Sin luz Lucho querido Un abrazo A Juanmi No sé si anda por ahí Un abrazo enorme Corazones De toda la gente He podido luchar Y hasta a veces ganar Sin perder el bigote ¡Sí! Ahora debo pensar Que no pueden dejar De sonar las campanas Corazones de Claudia De Marian Tienen que hacer Más que hoy Y que ayer A partir de mañana Se nos termina Se nos empieza a terminar ¡Sí! Vamos Nati Con Corazones ¡Qué lindo! La gente Me está pidiendo perales ¿Eh? Te llama Sí Para decirme Que te marchas Sí Que ya no aguantas más Que ya estás harta Vamos Matilde Vamos Nelly Vamos Diego De cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Vamos Diego Vamos Lauri Sí Dices que el amor Igual que niega Pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar Sí En otra cama Y te has pintado La sonrisa de carne Y te has colgado El bolso que te regaló Luciana Y su nieta Berenice ¿Cómo estás Lu? Lo estrenas hoy Sí Y sales a la calle Buscando amor Qué lindo Perales Qué lindo Aprovechen y canten Aprovechen y canten La música de mi vieja Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Era tan diferente Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Que era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Es decir que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti